... Quería hacer un hincapié muy especial en que vamos, como bien decíamos, a presentar este CD, todos lo vais a tener a vuestra disposición, es el que se ha realizado en el año 2016 y vamos a hacer una pequeña referencia, contaros lo que van a ser las bases para el certamen para el año 2017. Este programa de música es uno de los muchos que se hacen en la Concejalía desde la Casa de la Juventud para los jóvenes de Tres Cantos. Nuestro objetivo es escuchar continuamente a los jóvenes, adaptarnos a sus demandas y sus necesidades y plantear todas aquellas acciones que así se demanden y sean beneficiosas. Respecto a las bases del certamen en directo, quería destacar una serie de puntos. Uno de ellos es, como bien reza el cartel, está destinado a la promoción de los jóvenes talentos musicales del municipio. Con ese objetivo tienen cabida aquellos grupos o solistas de la categoría, el estilo musical cualquiera que sea. Entre 16 y 30 años tiene que ser la media edad de los mismos, tienen que acreditar que viven, estudian o trabajan en el municipio de Tres Cantos. Y luego, al participar en este certamen, tienen una serie de reconocimientos o una serie de beneficios como son, por un lado, una actuación que hacen una vez al mes, cada mes un grupo en la Casa de la Juventud, lo hacen en directo, como bien dice el nombre del certamen. Después van a contar con 15 horas de grabación con el técnico aquí en este estudio. De esas 15 horas, al menos uno de los temas que ya han grabado se destinará a este CD, que como veis aquí están los grupos que el año pasado formaron parte del directo. Luego, este CD no solamente se reparte en instalaciones municipales o lo hacemos a los medios de comunicación, sino que también se les da una cantidad de ellas, de esas copias, a los grupos, con el objetivo de que les pueda servir a modo de maqueta o de promoción para ellos, pues no es otro objetivo que ayudarles a esa difícil misión o esa difícil tarea que tienen los grupos que empiezan, que es la promoción, el que se les pueda escuchar en ámbitos más amplios y que puedan llegar a conseguir esa carrera musical tan deseada. Por otro lado, tienen otro aliciente muy importante, como es actuar en las fiestas mayores del municipio, que es uno de los escenarios con más público cada año, con lo cual creo que también es un algo muy positivo para ellos, un beneficio. Y por último, no olvidemos el tradicional Festimar. Probablemente este año la idea es desmandando un nuevo rediseño a todo ese proyecto, probablemente con un cambio de nombre, un cambio de imagen, pero esa referencia a ese apoyo a los jóvenes músicos de la Comunidad de Madrid seguirá existiendo y seguiremos contando con un apartado de Red Joven Norte, como hemos hecho hasta ahora, en el que uno de estos grupos del certamen en directo representará al municipio y optará a uno de esos premios económicos que también muchas veces les hace tanta falta para seguir evolucionando como músicos. Yo lo que sé yo, un municipio donde hay inquietudes culturales y por supuesto la música es una facción de la cultura, es Estres Cantos. Somos un municipio donde tenemos más grandes inquietudes culturales y por lo tanto musicales. Y eso empieza desde los más pequeños, es decir, empieza desde los coros escolares que tenemos en los colegios y luego esos agregados van creciendo y tenemos como a CESA y a mucha gente de Jóvenes de Estres Cantos que les gusta y quiere seguir pasando por la música. Y luego el Ayuntamiento, lo que le ha dicho la concejala, estamos apostando y estamos trabajando para que todos tengan su voluntad y su calidad. Creo que hay tres centros muy importantes donde se hace una magnífica música local. En primer lugar tenemos la Casa de la Juventud, que es el núcleo, el embrión, donde nacen estos grupos, donde se les tiene su propio espacio para tocar, para ensayar. Es un centro muy importante. Luego también tenemos la sala de ensayo, donde más de 145 personas la utilizan diariamente en las salas de ensayo. 28 grupos, 6 agrupaciones y 17 solistas y dúos. Esto da un ejemplo del nivel cultural y de la pasión que hay en estos centros por la música y la música joven. Luego tenemos otro centro también, que es este, y por eso hemos querido hacer esta presentación aquí, en esta sala de estudio de grabación, de lo que es magnífico y no sé si desconocido por una gran parte de Ticantinus, queremos que lo conozcan, ¿no? Este estudio de grabación, donde el año pasado, pues grandes grupos de jóvenes, nada más y nada menos que cuatro, grabaron, modernizaron, hicieron aquí sus trabajos. Este es el núcleo donde trabajan, donde se desarrollan, para luego sacar esto, ¿no? Son sus maquetas, sus trabajos, pueden ir a las radios, pueden ir a programas de televisión, pueden ir a estudios de grabación o a productoras, pues para vender o para darse a conocer, y desde el entrevistado de Ticantos estamos apostando por ello. Y luego, el vivo y el directo, es decir, si tenemos esos tres sitios donde se trabajan, donde se ensayan, donde se colaboran. Luego tenemos las fiestas locales de Ticantos, donde tenemos magníficos escenarios para que tanto DJs como grupos musicales den todo, y luego luego a septiembre también, esas fiestas chicas que tenemos en septiembre, también la oportunidad para que nos den a conocer, a los Ticantos, lo que es el trabajo diario. El rap a lo mejor tiene una mala imagen de cara al mundo por sus letras agresivas, por todo lo que sea o todo lo que tenga. Hay distintas maneras de ver el mundo y distintas maneras de plasmarlo en el papel. Entonces yo creo, desde mi lado más humilde, pero no soy humilde, para que me entera, creo que mis canciones no son malas, mensaje no les falta, entonces estaba todo preparado para una canción, pero no creo que haya nada mejor que cantar a capela, que se escuche la voz en este ambiente, así no rompemos el momento, por mi parte. Dice, la suelto a capela o la tiro a la base, aquí el tiempo vuela, vivamos con clase, las palabras pesan, escucha la frase, es una carrera, rompe los compases, aprieta las ventas y que el tiempo pase, no más cojones caer, levantarse o quédate en el suelo mirando el paisaje, super volumen, ponte la capucha, salud para mi madre, mi verdad tiene mucha, quien quiera que escuche, sabrá que me luche, y si no que le folle en Europa la lucha, con él abarco yo mi propia Venecia, odio contra el mundo, dejaré herencia, solo de por vida esa fue mi sentencia, el diablo fue juez, no tuvo piedad, otra puta vez es que vos oscuridad, me encierro en un mismo, y parezco autista, hago centrismo, ya que soy artista, cabezalista, sígueme el ritmo y sigue mi pista, tengo un millón de defectos por cada virtud, otro calvario que va a mi ataúd, vos oscuridad y no encuentro la luz, al menos André, yo que escondré a mi estante. Gracias.